Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería actual monarca del Mundial de Constructores Mercedes-Benz porque Mercedes-Benz no esconde el error estratégico en el reciente Gran Premio Mónaco y bueno, como sabemos James Allison dice que lo llevó a tomar una decisión que provocó que su piloto estrella o sea el heptacampeo mundial Lewis Hamilton perdiera dos lugares y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, aunque años de carreras en Mónaco pusieron de manifiesto estadísticamente el overcut es decir, parar en boxe más tarde que los demás tienen más beneficio que el undercut y bueno, como sabemos, la escudería, la actual escudería campeona del Mundial de Constructores quiero decir Mercedes-Benz, apostó por un temprano cambio de ruedas para que el inglés Lewis Hamilton o sea, el actual séptuple campeón mundial taponado después de un más lento Pierre Gasly bueno, como sabemos, Hamilton empezó el baile de paradas que se reveló terrible para la escudería Mercedes con neumático duro, Lewis tuvo que luchar para meter temperatura a sus gomas no mejorando los tiempos que sus máximos rivales estaban haciendo con neumático usado por lo que una rápida llamada del equipo Alphatauri a boxe permitió al corredor francés Gasly bloquear el adelantamiento del piloto inglés bueno, para colmo de males, este movimiento ocasionó que en la próxima vuelta fuese Sebastián Fetel el que tuviese la oportunidad de probar suerte con el adelantamiento realizando su parada y saliendo en boxe en paralelo con el corredor francés Pierre Gasly en la que fue posiblemente la mejor maniobra de la carrera de un plumazo, Hamilton veía como su única oportunidad de adelantar al francés no había funcionado y encima había perdido posición con Sebastián Fetel bueno, la situación no se calmó cuando vueltas cuando uno giró más tarde el piloto inglés tuvo conocimiento de que de que Red Bull que de que el Red Bull veía que veía por delante no era otro que el del mexicano Sergio Pérez que comenzó la carrera por detrás de él y todo mientras en la escudería Mercedes trataban de consolarle por el abandono del Finesse Fotas que tenía el podio asegurado bueno bueno, esto fue lo que dijo Jim Salison puedo entender por qué Hamilton no está contento porque efectivamente perdimos una gran cantidad de posiciones con la estrategia que hicimos llega a la ventana parada si sus decisiones son limitadas intentas adelantar a la persona que te está bloqueando intentas ir más allá que ese piloto quizá se hace demasiado tarde siempre es una decisión muy equilibrada y aquí elegimos la errónea bueno, con esto continuó el el ex director técnico de Mercedes Hamilton aún tenía comas en el neumático por lo que podría haber hecho unas cuantas vueltas decentes pero probablemente Gasly no hubiera parado tan pronto y nuestro temor era que se quedara allí bloqueando para siempre se nos abrió una ventana y por detrás en la que podíamos hacer un intento de bajar su tiempo y desafortunadamente la vuelta no fue suficientemente buena para adelantar a Gasly mientras él hacía su parada bueno, y con esto finalizó el mimísimo Alisson después el ritmo de Gasly con el neumático frío fue tan lento que permitió a Fetel y a Pérez que le superaran a él y a nosotros eso fue lo que dijo el mimísimo James que reconocía que la situación de Mercedes era bastante difícil en todo caso bueno, no teníamos buenas opciones porque estábamos en manos de Gasly y de que se detuviera para poder hacer un overcut creíamos que iba a ir largo y tuvimos que atacar para evitar que la situación se volviese peor como finalmente ocurrió al elegir atacar y que no saliese bien el mundo cayó sobre nuestras cabezas perdiendo posición con Fetel y Pérez bueno bueno, y además yo quiero decirles es que yo estoy apostando por Mercedes y por Hamilton para que sean campeones tanto de escuderías como de pilotos para que para que Hamilton obtenga su octavo título y espero que para el siguiente gran premio que es el de Azerbaiyán no se vuelva a repetir una situación como la del reciente gran premio Mónaco y bueno así que espero que Hamilton en Azerbaiyán pueda obtener por lo menos su victoria número 99 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chau chau